Good morning, buenos días chicos, let's start, empecemos. Can a robot be a nurse? ¿Puede un robot ser enfermera o enfermero? Nurses work long hours and they do a typical job. Nurses work long hours and they do a typical job. Las enfermeras trabajan largas horas y realizan un trabajo difícil. Algunos hospitales en Europa, Estados Unidos y Japón no utilizan robots para ayudar a los doctores y las enfermeras. ¿Qué pueden hacer los robots? Robots can take things to different parts of the hospital. Los robots pueden llevar cosas a diferentes partes del hospital. ¿Sí? Los robots. They can leave people and objects. They can leave people and objects. Ellos pueden cargar a las personas y a los objetos. They can check that people feel okay. They can check that people feel okay. Ellos pueden verificar, ¿no? Revisar si es que las personas se están sintiendo bien. They can also give food, drinks, and medicine to people. They can also give food, drinks, and medicine to people. Ellos también pueden dar food, comida, drinks, bebidas, and medicine to people. Y medicina a las personas. ¿Sí? En el siguiente video vamos a continuar con nuestro texto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!